Y sabíamos, sabíamos de la intención de cortar la Gran Vía, pero no tan pronto. Hoy el Ayuntamiento lo ha asegurado, que en Navidad quedará cerrada el tráfico definitivamente. Comienzan las obras y con la fecha ya puesta, ¿qué opinan los madrileños? Pues vean. Ya es oficial. La madrileña Gran Vía se cerrará el tráfico de forma definitiva a partir de Navidad. Creo que no tendría mucho sentido volver a abrir la Gran Vía del tráfico para empezar la obra un mes después o 15 días después. Y lo que haremos será mantener esa estructura para que puedan empezar a operar las empresas que hagan esta obra. Y atención, ¿por qué esta decisión la convertirá en una calle semipeatonal? Por tanto, creo que será una calle mucho más amable, mucho más verde también, que es una de las preocupaciones de la alcaldesa, que sea muy verde, que tenga espacios para sentarse y para disfrutar. Aprovechando el cierre de la misma en diciembre, el Ayuntamiento comenzará su remodelación. En este momento se está tramitando el proyecto de ampliación de aceras. No será la primera, porque los madrileños ya han visto esta histórica calle casi sin coches. Las opiniones sobre el corte, para todos los gustos. Muy estupendo. Todo lo que sea reducir tráfico en el centro para reducir contaminación, estupendo. Pues parece bien que cierren. Veremos cómo hacemos el servicio. Digo yo que darán más gancha. Pero la gente que tenga coche y tenga que trabajar, la verdad es que va a ser muy mal. Fue un polémico corte en su momento, pero el consistorio insiste. Aseguran que los coches en circulación se reducirán un 400%. Bueno, pues en teoría nos facilitará un poco el trabajo. Estará más despejado y podremos trabajar mejor. Va a incitar más a la gente a que venga. Pienso que sí que se va a notar. En unos meses, la Gran Vía se quedará en dos carriles en cada sentido destinados únicamente a vehículos autorizados. También carril bus, uno específico para bicis y unas aceras más amplias.